En colaboración con el informativo 2460 de Ocotepeque, la periodista Jenny Santos nos cuenta que la Casa de la Cultura de la Labor está ejecutando un proyecto musical con el cual se ha logrado la reinserción de jóvenes en la sociedad, acción que ayuda a mejorar la salud mental en tiempos de pandemia. La Casa de la Cultura en la Labor Ocotepeque se ha convertido en un espacio ideal para descubrir talentos musicales gracias a un programa que ejecuta la alcaldía de esta localidad en alianza con Visión Mundial. El instructor de este proyecto explica que la iniciativa presenta a la fecha resultados muy positivos. Hemos levantado unas líneas en las cuales nos hemos encontrado con muchos niños que antes tenían el tiempo invertido en cosas no muy productivas y ahora se han acercado a la Casa de la Cultura y hemos visto el impacto que ha tenido en la sociedad con muchos niños que incluso han impresionado en sus comunidades. Nadie creía que ellos tuvieran la capacidad de ejecutar un instrumento musical y gracias a este proyecto ha sido una realidad. Pues la verdad que ha sido una gran oportunidad que han brindado en el municipio lo que es la Casa de la Cultura. Ha sido bastante bonito formar parte de un proyecto como este y creo que es una gran oportunidad para desempeñarse y buscar los talentos de los jóvenes y niños que hay en el municipio. Además en tiempos de pandemia la iniciativa ha contribuido a la salud mental de los beneficiarios. Los niños vienen, también se atienden por horas y pocos y con todas las medidas y es una forma de que los niños en este tiempo de pandemia puedan estar tranquilos, relajados, porque el encierro es en la casa, hay problemas psicológicos a veces en los jóvenes y niños y aquí se les está dando esa opción, me parece excelente. Los laboreños agradecen el apoyo a la cultura y al arte que se está brindando en este lugar con el apoyo en cámara de Juan Ojara. Jenny Santos, LTV Noticias.